Factores primos de un polinomio. Primer paso, su factorización. Por aquí arriba está el vídeo que explica cómo se ha factorizado ese polinomio. Los factores primos salen de los que han quedado multiplicados, o sea, podrían ser ellos dos. Para ello, para que sea un factor primo, esta variable tiene que aparecer. A ver, primero por acá, ¿esto será factor primo? Sí, ¿verdad? Porque acá aparece ese x. Este otro también es factor primo, porque por ejemplo aquí aparece, entonces todo esto también es factor primo. Factores primos entonces serían el x más 6, también x cuadrado más 6x más 12. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera un exponente? Por ejemplo, si acá estuviera el exponente 5, para factores primos no se toman en cuenta los exponentes, solamente lo que están adentro. Listo, entonces, fin del ejercicio. Tenemos dos factores primos.